Es el número de él y se está haciendo loco ¿Quién se está haciendo loco? De la cama Si le llamamos y haciéndose loco A don Alfonso le dijo que ni recogió cama Y él se la llevó y él mismo dejó ese número Es que le estoy sorprendiendo como ya hace Ya hace ratito de eso Lo de la cama Y entonces supuestamente Bueno, dijo Milton que lo mandó a arreglar Y ahí está la tarjeta Si no me creen, ahí está la tarjeta en la casa ¿Pero hola? ¿Pero hola? La tarjeta, la tarjeta ¿Me encontraste? Si, la Ugalia la tenía alzada ¿Por qué así? Hay un mercado ¿Pero qué mala onda vas a perder todas las cotas que ha diste? Ya la mitad había anotado ¿Pero será que todavía te van a devolver la cama? Si es que está por... Si era hasta el día de pago, sí Y es por reparación O se pone al día Pero como realmente... ¿Pero no vendiste la cama, Milton? No, por Dios La Karina se dio cuenta y doña Meli cuando llegaron ¿A traerla? Sí Pues sí, la forma de traerla ¿De aquí que se puso? Aquí son cinco meses que debe ¿Cinco meses debe? ¿Y cuánto está dando por mes? 300 ¿Son qué? 1500 1500 ¿Lo de una nueva? Lo de una nueva Lo que hacíamos hacer Claros Que esa cama Era de buena calidad Ajá, eso sí Estaba y era un poquito más grande De las que nos hemos traído Y el colchón era mejor colchón Ah sí Era ortopédica Porque ese día que la movimos Va para allá Y le puse la mano así Y cuando le quitamos el nylon Se vio que era Exacto O sea de... O sea de... O sea de... O sea de durita Pues no era de las... Aguaza O sea la marca Sí La marca Sí Es que ese colchón sí pesaba Pesaba el colchón Sí No lo aguantaba uno solo No Y la cama es... Bueno por eso decía yo Le decía a mi toque Cuando la... Incluso salió en el video O sea ya se ha mostrado el video también Ahí que la cama estaba Vomitón Yo siento que vos vendiste la cama No Yo soy honesto No por Dios Yo pienso que la vendiste Pero yo pienso que la vendiste Porque como el gato le llamó al vendedor O al cobrador Y dice que él no recogió en una cama Va No y él estaba ahí Lo escuchó Ajá Yo al tabaco del teléfono ¿Y por qué será que el tipo ese dice así? Doña Romelia se dio cuenta también Cuando llegó el cobrador Y dijo Me la voy a llevar Todo modo Estás atrasado también Sí pues Pero el vendedor Y le ha dicho Que él ha sido sincero también Y le ha dicho Sí mire yo recogí esa cama Yo recogí la cama Exacto Pero él dijo que no Durante el... En el curso del mes No había recibido ni una cama Dime tiempo Mejor nombre de quien está De Milton ¿De qué parte nos visita? O sea ¿Por qué parte le han llevado? Me lo dijo Ajá Yo le expliqué de dónde Y todo Ah permítame Voy a ver Yo me acuerdo que no Porque este mes No pero Dime chance Voy a revisar Un ratito ahí Silencio Le dijo No usted ya revisé No se ha recogido Ni una cama Ni se ha recogido Ni por Falta de pago Ni por falta de De que esté Ni por reparación Ni por reparación Y todo es ahí Y no aparece aquí El nombre de él Digo ¿Está el nombre tuyo O de los Dalí? Mío El nombre tuyo Esa la tarjeta Si está en tu nombre Ah pero bien Pero bien Porque el vendedor Es el que se encarga De recoger Y andar Y todo Tiene que anular la tarjeta Y todo Eso tendría que haber sabido Si se recogió Tendría que haber sabido Si Si porque quitaron Al otro muchacho Era otro O sea el primer cobrador Lo quitaron Si Quitar el segundo Pero igual Se quedan las tarjetas Ahí para Si Ahí está la tarjeta Llevar un orden ¿Y cuánto ha dado? ¿Y cuánto le falta? Si ¿Y cuánto habías dado? La mitad iba yo ¿Cuánto habías dado? Es que una Una suscribatora También mandó 700 y algo Para pagar Un par de meses Los 200 de enganche Son para el que la vende Si pues Si Mira pues Vos y el problema De la luz Fíjate que La hada madrina Está preguntando Que qué pasó Con la luz Va gato Que la hada madrina Está preguntando Y nosotros ya fuimos A hablar con Odalis Y la odalis Pues no dio ninguna razón Va porque ella dice Que no sabe Que estás haciendo Vos con la luz Entonces pues Fue el encargado Y te fuiste Incluso no te la quisiste Llevar ese día Porque No te hiciste llevar No fue cuando Estaban Estaban los ocupados Fui De la Quintada Cuando la fui a solicitar Por eso Probablemente te dio el día Y la odalis Dijo que quería ir Y dice Así dice la odalis Y qué te dijeron Ahí Que si iba a salir Aquí Para ya no Que saldría Ahí la luz O a mi nombre Pero no puede Llevar tu nombre Bien Se puede Bien Se puede Como estoy casado Con la odalis Se puede Se puede Aunque no sea Vino El terreno Si Media vez Él lleve La escritura O un papel Del terreno Porque lo que necesita Es un papel Ahorita que estoy Recapacitando Si se puede Se puede Dice que La luz puede estar A nombre de cualquiera No importa Eso ¿Le tiene el permiso O le doy un papel Para que El terreno Porque mira El terreno Que yo compré Allá Está La luz Está a nombre Del dueño Anterior Y el terreno Ah pero es que ahí Es muy aparte Porque ya estaba No la estabas solicitando Después Y después Ya la pasaste A tu nombre Ahorita si Ya la pasé A mi nombre Pero por eso Pero como ya estaba Donde vos A vos te vendieron Pues ya con el derecho De eso No fuiste a solicitar Vos De Pero bueno Sería investigar Sería investigar bien Mira pues Milton La intención De la madrina Es que Ustedes tengan Su luz eléctrica Y a ella Ahorita Pues ya le preocupa Que que está pasando Y más que vos Te has visto Inresponsable Con tu hogar Podemos verlo De esa manera Te has portado Inresponsable Con tu hogar Entonces A ella ya le preocupa Que que hiciste vos Con la luz Incluso hasta ya Está dudando De que quizás No la No la pagaste Con todos los problemas Que han pasado De la cama Y Algo que no les gastó La oral Y entonces ya Ella se pone a pensar Que estará pasando Incluso como decía Es para ellos mismos Va a afinar Es para ellos mismos La luz Ya podrían contar Su refri Si tienen algo ahí No se les descompone Como Exacto Y está ahí Pues se descompone Tantos días Casi una refri Te aguanta más Sí Entonces esa es la intención Sí La refri De mucho gusto Y dice que si no la ocupa mucho Se le puede ya descomponer Sí porque ya la usó también Ajá Ya está Y dice que se va algo así Exactamente Sí porque Como Como deja de circular Ajá Que los que estaban haciendo problemas Fueron los de Codeca Que no dejaron poner el contador Ya habían venido De las huelgas que hay ahorita Sí Que no quieren dejar poner contador No quiere dejar contador De la De Energía de esa De Nerguate Ajá Como aquí La mayoría tiene Codeca Sí hombre Sí ve Si ahí se pueden dar cuenta No hay contador Ajá Es Codeca Sí que la mayoría Tenderos también Codeca tiene Pues date que nosotros La opción Que miramos Para salir bien De dudas Tanto nosotros Como grupo Y coordinadores Y que la hada madrina También salga de dudas Es ir a investigar Sí ir a ver Ir a ver Sí de las 8 Para las 4 Para las 4 Para ir a ver Y así también presionar Porque si ya la voy a solicitar Si no la voy a presionar Pero bueno Ahora hay una cosa Que él dice Que ya vinieron Y no dejaron instalar O sea ya vinieron A instalar la luz No ya vinieron Querían venir a poner El contador Intentar pero no dejaron No están dejando Pero ahí que raro Porque cada quien Tiene derecho O sea yo si no quiero Yo no quiero No hay problema O poner mi luz Como Eva Incluso la madrina Eso fue lo que dijo Porque yo le comenté Que aquí había dos claves La chapa y la buena Y me dijo No 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 Yo no quedaron un día En problemas a Milton Ni a Odales Ni a usted Si vaya Las cosas correctas Como son Sí porque Entonces Por eso dijo No pongamelo como sea Y la que es Que vaya recisclado Y que pague al mes Su luz Y todo Como lo hizo Lo del agua También Lo que pasa Es que Codeca Viene el de Energuate Le pueden meter Una multa al terreno Porque aquí La mayoría Han sido multados Por parte De la De Energuate Sí De la original La mayoría Tienen multas Encima Que si algún día Quieren volver A tener su luz Original Tienen que pagar Esas grandes cantidades O incluso Hay 20 años De cárcel 20 años De cárcel Eso es por un robo De lupa Y en este caso Se le está haciendo Las vueltas a Milton Va de la De la original Va de la que Se paga cada mes No tiene problemas Ahí sí que Milton Está bastante Ahí sí que Bendecido Va porque Él se le ha ayudado Bastante Ya tiene La instalación Tiene todo Incluso Charlie le dio Su día Ha pagado Para que él fuera A hacer Las gestiones Las vueltas Y llevó Su pasaje Para su comida Todo lo que Él tenía que poner Era nomás Su voluntad De ir Exacto Que es para él mismo Y ahí están Las copias De donde se pagó ¿Dónde se ha recibido? Ahí la tengo No El recibo no Donde ya se tramitó Pero por qué no la he enseñado Ahí están Fotocopias ¿Pero son las fotocopias O hay algún sello Que vos solicitaste? Fotocopias De lo que se entregó Los dos recibos De luz Para que vengan A ponerla Pero las fotocopias No tienen nada Porque tienen que tener Un papel de ahí Porque vos me estás explicando Que tenés una fotocopia De tu DPI Una fotocopia De terreno Pero eso No es algo válido Y de los recibos Los recibos Que te dieron de ellos Sí Para que vengan A ponerla De ese entonces ¿Del pago que hiciste? No De los dos recibos Que pedían dos Del poste Que está la paga Pero eso los están mencionando Los requisitos Que se necesitan Es que los requisitos No te valen nada ¿E hiciste el pago? Sí Pero lo raro Que no le dieron ¿Y por qué no te dieron Recibo? Que cuando traigan El contador Los entrega Ahí te van a entregar El recibo Sí Pues la cosa Mira Milton La cosa es de que Pues ya está muy Tardado esta vaina Y vos no has ido Voy a subir En estos días Le voy a decir Que mejor me devuelvan El PI No No, no, no No porque si no Ya no te van a instalar La luz No por eso Pero para meter la expresión Que si no van a venir Mejor Mejor esperate Vamos a ir Si podemos Lo acompañamos Nosotros Para asegurar Bien Y así miramos Puede ser Que haya algo Que no No he entendido Mito también Si puede También falle Un requisito Que no lleve Foto Hay que Barbo Hay Fotos de que De la casa De la instalación Que ya está Pero mira Nosotros no tenemos Problemas En acompañarte La otra vez Yo acompañé A doña Ingris A hacer El pago De una deuda Que tenía en el banco También Para asegurarme De que si Se pagara Porque al final El beneficiado Es el donante Lo invito También que se le pagó La deuda También nosotros lo hicimos Ah si fue Y ahí hay más claridad Y los inscriptores Están más tranquilos Porque se sabe Que hay Si fue Porque ahorita Hasta nosotros Como grupo Estamos Con la duda De que está pasando Incluso La persona De que O sea Que le días El dinero Viste Él me dio El recibo Y me enseñó Donde Él había tenido La deuda Y Prácticamente Que me lo firmó Donde estaba cancelado Si pues Que digamos Que por lo que sé Tal vez no es una empresa Tan grande Formal Como la que estamos Obrando de la luz No puede Entonces Como el licenciado Apaga así Y no puede joder A uno Si solo Pero con más ganas Él debería de dar Un documento Que lo ampare A él también De que Recibió el dinero De tu padre Porque en cualquier momento Uno también Tiene sus derechos Y todos los pagos Así como los pagos Que hizo Milton De que ir a solicitar Todos los días En el banco Si Todos esos pagos Manda uno A dar el voucher Si ve O sea Te mandan A pagar Tanto Tanto Y así Incluso Este Para solicitud Y todo Porque al menos En la aldea Igual Incluso Hay una licenciada Que tiene que hacer el papel Pues bueno amigos Ahí están las explicaciones Acerca de La luz eléctrica Y otros temas Que se estuvieron tocando Entonces Esperen Vamos a acompañarlo Vamos a tener Una información Mejor ahí Para la madrina Que está preguntando Si puede Porque ahorita Ya hicimos Las primeras Investigaciones Y no Hubo una respuesta Así que Espérense ahí Amigos Pendientes Que en los próximos días Estaremos viendo Más a fondo Este tema Ya en la empresa Directamente Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué más? ¿Qué más?